No estoy mentir, no sabes ni mentir Se nota, viste que no te... No, no sabes, no lo sabes Es que, Deni, Deni, marico, tú me echaste a mi la paja al inicio, weón Al inicio, yo dije, coño, es Deni Pero como lo viste, dije que bueno Me vas a decir que lo vieron, el pase que palo no me conoce Alante la jeta No quiero Mierda ¿Dónde se cae? ¿Dónde se cae? Hay un cuerpo cerca de una ventanilla Ah, pero va acá ¿Dónde? ¿Cuál ventanilla, vos? ¿Cuál ventanilla? ¿Dónde está el doine? ¿Cuál ventanilla? Yo solo quiero decir una vaina Yo estaba en la vaina del telescopio Ah, ya, 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 Samuel ¿Cuál ventanilla? La de abajo, la de abajo, la de abajo No, 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 no Dime, dime, dime ¿Cuál fue tu recorrido? ¿Y dónde encontraste esta vez? ¿Qué hiciste cuando empezaste? Mano No, no No, no Espérate. Espérate, Samuels Yo estaba caminando Ah, verdad Dónde fue el cad... ¿Dónde fue el cadáver? ¿Y el...? ¿Y el cuerpo no se llama? El cadáver uno de tus colabores yo me fui y bajé agarraste para derecha y izquierda ya basta, yo tengo algo que decir quienes estaban arreglando la luz quienes estaban, habían como 4 estábamos huevo pelado, yo estaba yo tambien exacto, eran los 4 Dego tambien estaba, no se quien era el cuarto yo estaba pelado Dego yo estaba en la luz ok hay un culpable yo no puedo hacer porque estaba fuera de la puerta yo no puedo hacer porque estaba fuera de la puerta yo no puedo hacer porque estaba fuera de la puerta me esquipo por que estas tan nervioso? porque se acaba el tiempo tu hablas de mas cada vez que eres tu rapidito rapidito oxigeno oxigeno es muy mal lugar para estar muy rápido oxigeno es árbol es árbol es árbol mierda 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 mierdaa me mori 2002 i workout acosándome de Remendiera, ¿está acosándome a Samuel? No. A Samuel. A Samuel, a Samuel. ¿Pero dónde está el cuerpo? Yo nada más voy a decir una vaina. Pedro me tiene acosándome. Ya no puedo acosar por Samuel. A ver, a ver. ¿Dónde estaba el cuerpo? Pedro, no, Pedro, bueno, si tú piensas que es Pedro, pues es Pedro porque me está acosando tu cuerpo. No, no, no. Porque sé que no eres tú, güey. Pensé que estaba hablando y esta mierda se había desconectado. Yo vi a Diego solo pegado haciendo no sé qué coño la madre. Me muevo hacia la derecha. Me devuelvo otra vez y de repente salió huevo pelado del más allá. Estaba justo... Ay, huevo pelado. Había una... Mierda. Me caí. No me digas que me caí, güey. Bueno, coolísimo es su madre. ¡No jodas! Mira, me dio una partida, pero yo creo que... Yo qué sé. Pero si mentira está muerto. Mentira está muerto. Ah, está muerto. Ah, bueno. Yo creo que huevo pelado. Huevo pelado. Huevo pelado. ¿Qué? A mí me dio otra partida, pero creía que era mentira. Estaba sospechoso. Así que huevo pelado. No sé. Sí, huevo pelado. No, no. Chau. Se estaba subiendo ustedes solitos. A ti no. A ti no. Se lo pelado. Por Dios. Vamos. Sí. Fotos ahí. Se lo pelado el cuarto. Títase a mi interne. Coge. Viene. Cómo se lo pelado el cuarto. Listo. Gracias.